Iniciamos una nueva semana de Champions League donde este martes y miércoles conoceremos oficialmente a los semifinalistas del torneo. Para mañana martes tenemos los partidos de vuelta a Bayern recibiendo al Villarreal y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al vigente campeón de la Champions, al Chelsea de Thomas Tuchel. Para el miércoles se disputan los dos partidos restantes, Atlético reciben el Metropolitano al City de Guardiola y el Liverpool en Anfield debe sellar su pase ante el Benfica. Ancelotti y Casemiro acudieron a la habitual rueda de prensa previo al cotejo. Ancelotti lo pusieron nervioso con una pregunta que no sabía cómo responder. El periodista consultaba si con el nivel de Benzema, que es espectacular, recomendaría a Haaland fichar por el Real Madrid. Obviamente la respuesta lógica sería no recomendarle llegar a Madrid porque Haaland iría al banquillo y por esta razón Ancelotti se puso nervioso y no supo cómo responder. Si usted fuera Haaland y viendo la trayectoria de Benzema, ¿se animaría a venir al Real Madrid? ¿Cree que los dos podrían jugar juntos en un mismo once o le recomendaría directamente marcharse a otro equipo y no a Haaland? Viendo cómo está Karim. En cuanto a Casemiro le consultaron cuál es la clave para que el Madrid llegue a estas instancias de Champions cuando nadie lo daba como favorito. La respuesta de Casemiro sin duda enorgullecerá al madridismo entero. ¿Qué ves tú en la cara de tus compañeros, en los ojos, para que este vestuario hace dos meses nadie dijera que fuera a ganar la Copa de Europa y ahora parece que es el dos grandes favoritos? Yo creo que la clave de esto es el escudo. Yo creo que este club vive de esto, vive de ganar partidos imposibles, de partidos que nadie lo cree y yo que estoy todo todo ese tiempo aquí dentro y vivimos esto. Yo creo que aunque la gente no lo cree y como se dice ya todo, hasta el final vamos real. Entonces yo creo que esa es la clave de todo. Nosotros creemos hasta el final y damos todo dentro del campo. En cuanto a Thomas Tuchel, estratega del Chelsea, fue pesimista de cara a la vuelta. Aseguró que las cosas para su equipo están bastante complicadas de remontar, pero asimismo dejó claro que intentarán todo lo posible en el Santiago Bernabéu. Fútboleros, para ustedes, ¿quiénes son los equipos clasificados para las semifinales de la Champions League? ¿Bayern, Villarreal, Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid o Manchester City, Liverpool o Benfica? Cuéntame aquí abajo en los comentarios, los estamos leyendo atentamente.